Aunque se torció el tobillo en el segundo set, el tenista murciano se repuso a tiempo y exhibió su mejor tenis para alcanzar las semifinales del máster de Madrid. Fue un partido atípico y accidentado y también una exhibición de buen juego de Alcaraz que bastó para derrotar a Nadal. Carlos comenzó el partido con ganas y sin miedo, saliendo ganador tanto en el servicio como en el intercambio de golpes, sin dejar un solo momento de atacar. Los dos referentes del tenis español manejan dos velocidades diferentes. Son fiel reflejo del salto generacional. El murciano golpeaba con toda su alma. Quiere destronar al maestro y cada una de sus acciones llevaba intención. El balear achicó aguas desde el comienzo, con unas declaraciones que le apartaban de la victoria antes siquiera de empezar. Finalmente, la victoria fue para Alcaraz, que se medirá con Djokovic en semifinales. Finalmente, la victoria fue para Alcaraz de la victoria de los filosofías KunietseEC. Audiencia Comunción De esta victoria